Hola Libra, hoy es martes 5 de diciembre de 2017 y algo importante está por ocurrir en tu vida asociado con el regreso de una persona influyente que tiene negocios y puede darte un buen impulso en tus finanzas y asuntos de dinero en estos momentos. Si resurge un romance medio olvidado en tu vida amorosa, no te niegues a ti mismo o a ti misma la oportunidad de ser feliz. No hay nada peor que lamentarse por algo dejado inconcluso debido a temores y ahora, con la luna de una posición muy interesante, entiendes mejor el gran tesoro que conlleva tener siempre una actitud positiva en la vida. Se avecinan muy buenas cosas para ti durante estos próximos días, así que sigue pendiente. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo para el día de hoy. En la salud, la salud no es un tema para jugar. No la pongas en manos de personas que son incompetentes y charlatanas, no saben nada de medicina y te utilizan como conejillo de indias o de laboratorio para sus experimentos e improvisaciones. Acude a buenos profesionales siempre. En el trabajo, tu actitud interesada en la superación no está pasando desapercibida por tus superiores si es que tienes trabajo. Y aunque ahora no te lo demuestren como deberían, están observándote de cerca sin que te des cuenta. Si estás buscando un empleo nuevo o una mejor posición, la primera quincena de diciembre en la que te encuentras será estupenda en este sentido, así que búscalo si es tu intención. Y ahora, en el amor. En este día, el tránsito de la luna te coloca en una posición de ventaja con respecto a tu pareja sentimental. Lo que deseas lo puedes conseguir, así que adelante. No te dejes llevar por una decepción amorosa e insiste de forma debida, porque el éxito está en eso, en no decaer. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu día.